bueno vale más tarde que nunca no pero ahora quiero explicar cómo yo quiero montar mi red y la estrategia que creo que puede funcionar no entonces se hablaba de que se quería salir con dos directos con tres directos con cuatro directos pero yo al final he llegado a la conclusión de que sólo voy a salir con un directo aquí os dejo apuntados con lo que está aquí termo está samuel está abraham y sam y abraham somos están en vento sin cual marzo alberto marido y tres personas más que tengo en el tintero y bueno y con el lanzamiento por supuesto vendrán muchas personas entonces yo creí yo que lo mejor es que pues aquí estará rix y ya bajo yo pero si no me va a faltar rix rix y vengo yo porque quiero salir con solo con un directo no en este caso aquí será guillermo después por habernos conocido y haberme seguido más tiempo no hay que labrarnos el padre pondré al sam vendrá abraham y abraham le pondré a marta de marta vendrá alberto mario como veis yo aquí una dos tres cuatro y cinco y yo ya de marido ya no cobraré comisiones no entonces guillermo tendrá a la hora sam a cristian que cristian pues ya sabemos que tiene todos los números para que sea el futuro mentoring coax cristian marcar y luego con estas personas ya decidiré a quien ayudo no que consigo en el momento con esta con esta salida no guillermo guillermo ya tendrá a sam o sea que guillermo ya tendrá todos sus productos activados con sam abraham activará a sam marta abraham alberto a marta y marido que es ahora la que me queda contada no ya todas estas personas que vienen conmigo guillermo ya el primer mes no tendrán ningún ningún coste ya de productos por lo tanto ya estarán tranquilillos es una carga que se han sacado por lo tanto a mí no me calentarán mucho la cabeza por si tienen dinero o no tienen dinero entonces guillermo ya sale con el lado guillermo ya gana más dinero que yo porque ya cobrará los productos del lado pero no no importa aquí vendrá aquí y guillermo también tiene varias personas para para poner no tanto yo como guill como sam ayudaremos a lidia a que tenga sus personas o no y ya vaya creciendo también 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 su red y ayudaré abraham y bueno a todos los que están conmigo no pero en esta línea todos tienen la obligación de que cuando le llegue una persona la coloquen la coloquen para ayudar a esta línea que vaya profundizando le he llamado raíz pivotante a esto porque quiero una línea que sea infinita ¿no? porque yo sé que en esta línea estamos todos asegurados que aquí aunque hayan 200 personas y se vayan muriendo gente por el camino nosotros siempre las membresías las tendremos pagadas o cubriremos como mínimo el 75% solo con esta línea ¿no? a partir de aquí ir trabajando con todos y empezar a abrir ayudaremos a Alberto a Marido a todos los que estamos aquí en el equipo nos ayudaremos a que tengan personas y lo más rápido posible si puede ser en el mismo mes que ya cubran todos los gastos y estén y estén tranquilos ¿no? aquí por la parte la O está un poco colgada pero también el día del lanzamiento nos llegarán tantas personas que haremos todo lo posible para que todos los que los que vamos juntos amorticemos de seguida y empecemos a ganar dinero ¿no? ¿por qué no me quiero abrir más directos ¿no? si yo si yo me abro tres directos o cuatro que yo ahora me pusiera Guillermo Sam Abraham Marta me daría me daría mucho trabajo y calentamiento de cabeza ¿no? Guillermo ya arranca con Laura Sam también arranca con Lidia pero Lidia también se quedaría colgada aquí y Sam también tendría sus gastos cada mes por lo tanto esto será un esfuerzo muy grande para todos ¿no? si cada uno trabaja una línea que en este caso una vez no sé que aquí una, dos, tres, cuatro, cinco personas si duplicamos bien para que vayan haciendo la misma esta línea no parará de crecer y irá sola o sea yo sé que a partir de Maridó a Alberto Maridó y un par o trece personas más yo ya no tengo ni que saber quién están por aquí abajo ¿no? lo mismo entonces pues esta línea de aquí pues quiero mismo por un lado tendrá una línea que siempre diga en automático y él se dedicará a que su línea también profundice y ya tendrá dos líneas que irán trabajando profundizando para abajo la obra le ocurrirá lo mismo y así sucesivamente con todos ¿no? yo por lo menos personalmente no me veo capaz de arrancar sí que me veo capaz ¿no? de arrancar con cuatro, con cinco, con seis direitos ¿no? pero pero sé que será trabajo para todos y poder llegar a cubrir gastos de todos sí que aquí yo ganaría pues aunque aunque den bonos en OMA o todo lo que sea por bonos de cada persona si se suben 300 o 400 euros en el primer día del lanzamiento seguro que se cogerían 1500 o 2000 euros pero no me interesa prefiero yo que el día del lanzamiento pues ya cubra todos mis gastos y alguna comisión que irán llegando de aquí y tranquilo porque sé que en automático se irán luego colocando personas aquí yo esta vez casi diría que en un mes dos meses trabajarás sola por todos los lados porque sé que en un mes o dos os puedo ayudar a todos a que cubráis gastos y trabajéis y bueno prospectar publicidad y a todos nos irán llegando para tener los directos que nos dé la gana y de estos directos que nos lleguen nuevos pues bueno habrán que serán buenos prospectos y habrán que no valdrán un peo pues el que me salga bueno como sois vosotros tanto aquí como Sam como Abraham como todos los que nos vamos conociendo pues me dedicaré a trabajar una segunda línea hasta que esta segunda línea vaya sola porque llegará un momento que yo ni aquí ni Sam ni los que estamos aquí nos vamos a tener que preocupar de estas líneas porque irán trabajando solas ¿no? aquí nos encontramos también que ya podemos vender una estrategia de que si todos nos apoyamos en esta línea dando la obligación de oye pues es normal Sam si yo te coloco una, dos, tres, cuatro personas abajo que menos que un o a algunas personas de las que te vengan aquí la envíes a esta línea lo mismo con Marta lo mismo con Guillermo o sea ya da dar una obligación a la gente de que su primer prospecto lo inyecten en esta línea luego si hacen las cosas bien en Oma hacen su prospección hacen su tráfico pues se enchufarán muchos que ya serán directos buenos y malos y ya irás eligiendo las líneas ¿no? si nos metemos con tres o cuatro de golpe lo menos desde mi punto de vista ¿eh? va a pasar un mes, dos meses o tres que de los que estamos aquí vamos a tener un gasto cada mes y nos podemos enfriar con esta estrategia lo menos los que están en mi grupo el primer mes los van a amortizar todos y se van a quedar muy tranquilos lo cual trabajaremos más y atraeremos más personas ya luego os pasaré un vídeo un poco mejor para para cómo la estrategia que ahora tengo en la cabeza de cómo cómo vender para que tenga el gancho porque también hay que acabar el gancho del derrame mientras en mi equipo por tu derrame siempre tendrán unas personas más el bla 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 de los cinco a amortizar su paquete y el rollo y los ganchos que metamos y y ya será un gancho que haya una pata de derrame lo cual aquella persona estará descansada y creo que 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 es nuestra obligación si una persona viene pues contra antes sabemos que cuesta filiar personas ¿no? pero si ya le van cayendo una personita dos personitas otra que saque él y en un mes dos meses amortiza ya sus gastos mensuales esa persona estará más tiempo con nosotros ya luego os iré afinando mejor la la estrategia que que pienso para esto ¿no? de todas las formas también ya ya dijimos que las soluciones que tengáis pues que alguien las proponga aquí un vídeo porque es lo mejor ¿no? si no nos vamos a pasar dos horas en Skype y nadie se va a aclarar sobre esto creo que lo entendéis todos y bueno pues nada más es ya que aquí se vaya llenando todo de bolitas porque aquí no cabe y vamos antes de la navidad para aquí abajo tiene que haber lo menos debajo de mí tiene que haber tres mil personas o sea que mmmm yo creo que es absurdo salir ahora con cuatro directos aunque nos conozcamos todos sino salir con una línea fuerte y allí apoyarnos todos ok hasta luego y no 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 vamos 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 a ¡Gracias!